Este importante evento donde se hace la entrega del premio estatal de dramaturgia y el arranque simbólico de trabajos de rehabilitación del Teatro Hidalgo. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Alberto Ramírez Huelva, secretario de Cultura y que asiste con la representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado. El licenciado César Castañeda Vázquez del Mercado, secretario de Turismo. El doctor Roberto Huerta Sanmiguel, delegado del INAH en el Estado. De Saúl Hernández, director general de Cultura. El maestro Santiago Blasco y el Pando, representante de la Universidad de Colima. El diputado Riu Rivera Gutiérrez, representante del Congreso del Estado. El maestro Ignacio Baraka Zábalos, director de Desarrollo Urbano. El licenciado Yolanda Rosco Zabora, director general de Artes y Humanidades. A todos gracias por su asistencia. Ahora uso la palabra el licenciado de Saúl Hernández, director general de Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les agradezco muchísimo su presencia a este evento. Quisiera ser muy breve respecto a la primera parte del protocolo de esta noche, sobre todo en lo que tiene que ver con la entrega del Premio Estatal de Dramaturgia. Durante el mes de noviembre del año pasado, en el periodo interino del gobernador Ramón Pérez Díaz, el secretario de Cultura, doctor Carlos Ramírez, se dio a la tarea de reactivar algunos alicientes y apoyos a la comunidad artística de Colima. Entre ellos, pues bueno, la reactivación de tres premios estatales, más bien la reactivación de dos premios estatales de literatura, el de cuento y el de poesía, y el lanzamiento, en una primera ocasión, de un premio estatal de dramaturgia, que el día de hoy se va a entregar a Carmen Solorio, y que obviamente, pues lo que intenta la Secretaría de Cultura, por instrucciones de nuestro titular, pues es recuperar el diálogo con la comunidad creativa de Colima, el hecho de que los apoyos, las subvenciones, que este tipo de estímulos, su trabajo y su forma de entregarse sea muy transparente, y que obviamente estos esfuerzos tengan consecuencias en la labor creativa de Colima. Esta noche, pues bueno, vamos a terminar con esta fase de los premios estatales de literatura, tenemos pendiente la dictaminación de la Bienal de Pintura Alfonso Michel, que está por darse a conocer en unos días, y pues así, la dependencia ha venido tratando de retomar el diálogo con la comunidad creativa de Colima, y de establecer mecanismos de apoyo con nuestros artistas y con nuestros creadores locales. Muchas gracias. Pasaremos a la entrega del reconocimiento, dice lo siguiente, La Secretaría de Cultura Federal y el Congreso del Estado de Colima, a través de su Secretaría de Cultura, otorga el presente reconocimiento a María Eugenia del Carmen Solorio García, por haber resultado ganadora del premio estatal de dramaturgia 2015, con la obra titulada Sala de Espera, Colimacol, 17 de marzo de 2006. Pasa a recibirlo la ganadora María Eugenia del Carmen Solorio García. Pasa a recibirlo la ganadora María Eugenia del Carmen Solorio García. Escuchemos las palabras del doctor Carlos Alberto Ramírez Huelvas, Secretario de Cultura. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. En 1871, cuando fue edificado por primera vez el Teatro Hidalgo, el espíritu colimense estaba animado por las mejores intenciones de impulsar la refundación de la ciudad, luego del lastimoso periodo de la intervención francesa, que por lo menos dejó tras de sí la convicción de promover el nacionalismo entre los mexicanos. Las penas y las desgracias dejadas por un largo periodo de casi seis años, encontraron paz al levantar los muros de la victoria que simbolizó el Teatro Hidalgo. El Teatro Hidalgo, el arte y la cultura, son símbolo de esa esperanza, de esa lucha y de la consagración de ese momento, que sublima a los hombres y permite que sus mejores obras se consagren a la posteridad y al reconocimiento de las futuras generaciones. Quiero saludar con mucho agradecimiento la asistencia de todos los compañeros que me acompañan en el Presidium para honrar el reconocimiento que se le entrega a Carmen Solorio por su excelente trabajo, que la hace merecedora del Premio Estatal de Dramaturgia. Las mejores consecuencias de las prácticas de gobierno son, como en la construcción del Teatro Hidalgo, motivo de celebración para la historia. Convencidos de ellos, queremos que las primeras acciones del desarrollo cultural del Estado queden fijadas en el mejoramiento del patrimonio de la cultura colimense. Estrictamente apegados a los lineamientos de construcción del Instituto Nacional de Antropología e Historia, máxima salvaguarda del patrimonio histórico del país, se gestionaron ante la Secretaría de Cultura Federal un total de 2.200.000 pesos para rehabilitar el Teatro Hidalgo, símbolo de la esperanza del desarrollo de nuestro Estado desde el siglo XIX y hasta nuestros días, que se reflejará en el piso del escenario, las butajas de madera, la iluminación del edificio, las pinturas de sus fachadas, entre otros elementos arquitectónicos, así como en el equipo de audio escénico y para sala, además de la iluminación. Queremos que sea así, porque aquí han acontecido muchos de los momentos trascendentales de la vida de Colima, porque como ustedes saben, como nos ha instruido el Gobernador, aquí consumaremos las nuevas políticas de historia social para el Estado, con la participación de familias, de todas las clases sociales, para que presenten sus proyectos artísticos y disfruten de los mejores espectáculos del país. Porque queremos, como lo ha manifestado el Gobernador, que los turistas de todo el mundo vengan a conocer la magnífica joya colimense que es nuestro teatro, porque de acuerdo a las disposiciones del Gobernador, queremos que la rehabilitación del teatro sea, más que en ninguna otra ocasión, un ejercicio transparente y claro en la aplicación de sus recursos. Porque queremos que los esfuerzos con los que trabajamos en la culminación de nuestro proyecto, representen el final del dispendio y la pachanga que entorpecen la planeación, la administración y el ejercicio de las políticas públicas, porque creemos que la economía de la cultura motiva a trabajadores y ciudadanos a sumarse el compromiso con el progreso de su sociedad, orientados por la sapienza y la sensibilidad de sus líderes, porque como lo es el teatro hidalgo, la cultura y el arte son motivo de desarrollo y gobernanza, de formación de ciudadanía establecido en los indicadores de la Agenda 21, de la cultura de la Organización de las Naciones Unidas. Y finalmente, porque queremos que sea aquí donde se presenten por primera vez los futuros actores y dramaturgos, como nuestra estimada Carmen Solorio, a quien hoy le entregamos el Premio Estatal de Dramaturgia. Quisiera hacer mención que en ningún otro periodo de gobierno se había convocado y entregado un Premio Estatal de Dramaturgia, como se ha hecho en este momento, y como recientemente lo expresó el responsable de enlace con los estados del Instituto Nacional de Bellas Artes, César Tapia, el monto de 50 mil pesos y el pago de producción por la obra por otros 15 mil, es una cifra que solo se entrega en reconocimientos de alcance nacional. Carmen Solorio, muchas felicidades y enhorabuena. Finalmente, quisiera invitarlos a que disfruten la función del National Geek Theater, un programa de alcance nacional de la Secretaría de Cultura Federal que trae a todos los estados de la República las mejores funciones de la cartelera del Teatro de Londres. Estoy seguro que evocarán con gusto algunos pasajes del río Támesis abrazado por la cordillera verde de Isex, cuando hace un par de décadas soñábamos con el polima que todos queremos consagrar para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Aplausos. 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 en unos minutos más vendrá la proyección del teatro y video